Sean todos bienvenidos, el día de hoy estaremos hablando sobre la verdadera historia de la caída de los ángeles caídos según el gnosticismo. Va a ser muy impresionante, debo advertirte de antemano que yo me voy a dedicar únicamente a contar la historia y puede que te explote la cabeza, que es lo más probable. Y también recuerda que puedes escoger el tema del próximo podcast si llegamos a 300 likes, así que deja tu like y comparte que es muy importante para apoyar este proyecto. Y puedes escoger entre Lucifer, el diablo y Satanás, explicando cuál es cada uno de ellos, porque para mí cada uno es una entidad diferente. O la historia bíblica del demonio que tuvo que ser vencido por dos arcángeles, porque ninguno de los dos por separado pudo hacerlo. Déjalo en los comentarios, recuerda que haciéndote miembro VIP obtienes contenido adicional y accedes a los cursos de alta magia y magia del caos. Y que con las estrellas de Facebook y los supergracias de YouTube me ayudas muchísimo, sin más que decir, comencemos. Según el libro de Enoch, Asael es un demonio atractivo y seductor que en tiempos remotos convivía con las hijas del hombre. En sus orígenes fue uno de los líderes de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Según cuenta el mito, al principio había 10 órdenes de ángeles, pero la mayoría de los del décimo orden se convirtieron en ángeles caídos. Y solo quedaron 9 órdenes de ángeles leales a Dios. Los ángeles del décimo orden, bajo el mando de Asael y Chenyasa, eran llamados Grigori, los vigilantes o los que no duermen, y eran los más próximos a los humanos. Hasta tal punto que se mezclaron con ellos, enseñándoles las artes de la civilización y enamorándose de las hijas de Adán. Los vigilantes se unieron a las mujeres mortales llevando el pecado a la tierra y engendrando una raza bastarda de gigantes conocida como los Nephilim. Asael enseñó a los hombres los fundamentos de la alquimia y la metalurgia, y a las mujeres las artes mágicas, y cómo emplear cosméticos y perfumes para seducir a los hombres. A causa de esta sublevación angelical y perversión de los hombres, Dios desencadenó su famoso diluvio y arrojó a los ángeles rebeldes a las tinieblas eternas. Se dice que ahora Asael está encadenado en las montañas de la oscuridad, esperando el juicio final. Aunque otras versiones del mito nos aseguran que continúa libre, fuerte y muy activo haciendo de las suyas. Esta es una historia que me recuerda poderosamente al mito de Prometeo. Los paralelismos son evidentes. Prometeo es encadenado por Zeus y Asael es encadenado por Yahvé. En ambos casos, por rebelarse contra el supuesto Dios supremo e instruir a la humanidad, regalándoles el fuego o la metalurgia. Cuando pasó a ser un ángel caído, a Asael comenzó a conocérsele con el nombre más popular de Azazel, y se le consideró el jefe de los Seirin, demonios con forma de cabra, que habitaban en el desierto y a los que las tribus primitivas semitas ofrecían sacrificios. El Antiguo Testamento señala que el rey Jeroboán designó sacerdotes para estos sátiros. Si bien, el rey Josías destruyó posteriormente todos sus lugares de culto y prohibió sus prácticas de adoración que incluían, entre muchas cosas, copulación de mujeres con cabras. Pero estas prácticas debieron de continuar en la clandestinidad, pues siglos después volvemos a encontrarnos con ellas en los aquelarres brujeriles, presididos siempre por un demonio con patas de cabra, cuernos y demás, que es como se suele representar a Azazel. De hecho, algunos estudiosos sostienen falsamente que el nombre de Azazel significa chivo expiatorio, por los rasgos zoomorfos que se le atribuyen. Pero en realidad, el nombre de este ángel significa en hebreo, al que Dios fortalece, o también, la fuerza de Dios. Y tal vez te preguntes, ¿qué hace un ángel caído con semejante nombre? Para responder bien a esta cuestión, tenemos que remontarnos al principio y hacernos otra pregunta. ¿Por qué se rebelaron Azazel y sus ángeles contra Dios? Esta es la pregunta del millón, pero la explicación de parte de la cristiandad es muy ambigua. En cambio, los herejes, por excelencia, y los gnósticos, nos dan la clave de este enigma antediluviano en alguno de sus textos. En mi opinión, su versión es mucho más convincente. Según los gnósticos, al principio de los tiempos, Dios se fecundó a sí mismo, dividiéndose y dando a luz a su parte femenina, la diosa Sofía. Sofía creó el mundo celestial y tuvo numerosos hijos, los ángeles. Se convirtió en la amante de sus hijos y tuvo más hijos con ellos, que a su vez también se convirtieron en sus amantes, y así hasta el infinito. Los ángeles a su vez crearon el mundo material siguiendo las instrucciones de Sofía. Los más amados por ella llegaron a ser seducidos hasta la obsesión por los secretos de la unión sexual. Pero la diosa se cansó pronto de esta búsqueda sensual y volvió a su fascinación original por el padre, olvidándose de su función original que era crear más ángeles. Rechazados, despechados y celosos de Dios, muchos ángeles se rebelaron convirtiéndose en demonios. Esos ángeles rebeldes estaban liderados por Satanael, en su día el ángel más amado por Sofía, que usurpó su poder. Hubo una guerra en el cielo entre los ángeles leales a Sofía y los ángeles rebeldes que apoyaban a Satanael. Ganaron los rebeldes que convirtieron a Satanael en el nuevo dios. Satanael hizo prisionera a Sofía en el mundo inferior y la forzó, convirtiéndose con este acto abominable en Satán. A continuación, Satán en su ridícula pretensión de ser más grande que la diosa intentó crear vida sin su ayuda. Pero todos sus esfuerzos fueron inútiles, pues la vida solo puede surgir de la unión de fuerzas femeninas y fuerzas masculinas. Satán, así, solo consiguió moldear cuerpos sin vida, y se vio obligado a esclavizar las almas de otros seres ya existentes para aprisionarlas en esos cuerpos imperfectos. Esos seres fueron los dos ángeles más hermosos de los cielos, Adán y Eva. Los padres de la humanidad. Por tanto, nosotros, sus descendientes, somos todos ángeles caídos. De ahí que añoremos el mundo celestial, soñando con una vaga edad de oro. En efecto, según los gnósticos, Satán sería el Yahvé del Antiguo Testamento. Idea que horroriza a la iglesia porque pone patas arriba a los orígenes del cristianismo. Y puede parecer que me he desviado un poco del tema y te estarás preguntando qué tiene que ver a Sahel con todo esto. Muy fácil, Sahel no fue un testigo pasivo de todos estos hechos, sino que se rebeló contra el despotismo del falso dios, desencadenando una segunda fase de la guerra celestial tan importante como la primera, al oponerse al aprisionamiento de Adán y Eva en cuerpos imperfectos. Esto también lo recoge en varios textos cabalísticos, no solo los gnósticos. Por atreverse a protestar, Sahel y los suyos fueron desterrados por Satán al mundo inferior, donde no tardaron en mezclarse con los hijos de Caín. Pero el verdadero crimen de Sahel, aquel que le condujo a la ruina, cedió una vez en la tierra, al revelarle a los hombres los secretos del cielo, es decir, al instruirle sobre la inmortalidad del alma, recordándole su origen celestial con el fin de liberarles del yugo de Satán. Fue por esta condición de maestro de la humanidad que ilumina sus pupilos, por lo que a Sahel se ganó su popular apelativo de Lucifer, que en latín significa el portador de luz. Si Lucifer se llama así, es porque lucha contra las tinieblas representadas por Satán, no porque sea el dichoso príncipe de las tinieblas. Por supuesto, fueron estas actividades subversivas las que no sentaron nada bien al falso dios, que quería que la humanidad siguiera sumida en la ignorancia, para hacer con ella lo que se le antojase. Si Yahvé o Satán mandó a castigar a Sahel y sus ángeles, fue porque vio amenazado su poder en la tierra. El conocimiento siempre ha sido considerado muy peligroso. Ya ven, este fue el imperdonable crimen de Lucifer. Ya se sabe que la historia la reescriben los vencedores. Pero ¿hasta qué punto fue vencido a Sahel? ¿Sigue encadenado en las montañas de la oscuridad o campa a sus anchas por el mundo? ¿Y su prole? ¿Los Nephilim realmente murieron ahogados en el diluvio? ¿No hubo ningún superviviente? Pues sí, al parecer los hubo. Según la leyenda, cuando Sahel enseñó a los hijos de Caín los secretos del cielo, su compañera más querida fue la hermosa Noema, con la que tuvo un hijo, Asa, el jefe de los Nephilim. Por cierto, que Noema era la hermana del famoso Noé. Y desde luego, no hubo sitio para ella en el arca, pero curiosamente, sobrevivió al diluvio, convirtiéndose en el ángel de la prostitución. Apelativo cariñoso que le dieron los inquisidores de épocas posteriores. Asa, por su parte, también tuvo sus encontronazos con Yahvé. Pues también, sobrevivió al diluvio, conoció al rey Salomón y le reveló los arcanos celestiales convirtiéndose en el hombre más sabio de la tierra y ayudándole a levantar su famoso templo, con la ayuda de sus demonios. Curiosamente, ciertos textos cabalistas también relacionan a Salomón con Noema y Lilith, a las que habría recibido en su corte disfrazadas de rameras. Por supuesto, Asa no fue menos que su padre y también tuvo descendencia. El ruso Boris Akuni nos habla de su novela Azazel de una sociedad secreta que venera al ángel caído e intenta derribar el orden mundial para instaurar en su lugar una especie de anarquía. En sus páginas, la líder de la sociedad, una venerable anciana que acoge a niños huérfanos para instruirles, se defiende de sus crímenes con este discurso. Azazel no es Satanás, sino el símbolo del gran salvador y civilizador de la humanidad. Dios creó el mundo y a los hombres, y luego los abandonó a su suerte, pero los hombres eran tan ciegos y débiles que convirtieron este mundo divino en un infierno. Azazel enseñó al hombre el sentimiento de la propia estima. Está escrito en el libro de Enoch. Y con amor penetró en el alma de los hombres y les descubrió los secretos que solo conocían en los cielos. Fue él quien regaló el espejo a los hombres, o sea, la posibilidad de la memoria y de la comprensión del pasado. Gracias a Azazel, el hombre aprendió todos los oficios y a defender su hogar. Gracias a Azazel, la mujer que hasta entonces solo había sido una hembra, sumisa y fértil, se convirtió en una criatura con idénticos derechos y con una capacidad de elegir libremente, ser hermosa o fea, madre o amazona, dedicar su vida a su familia o a toda la humanidad. Dios se había limitado a repartir las cartas a los hombres. Azazel nos enseñó a jugarlas para conseguir la victoria. ¡Gracias!